...decidos a su comparecencia y tiene usted la palabra. Muchas gracias. No tiene nada que disculpar. He estado desde hace un rato escuchando a los dos anteriores comparecientes y me ha interesado mucho y ha sido para mí de gran utilidad. A lo mejor incluso repito alguna cosa, pero si lo hago es en la creencia de que es útil. Bien, yo estoy aquí básicamente porque soy miembro de la sección primera de la Comisión General de Codificación, como usted ha dicho, y por tanto soy una de las artífices del proyecto, de la propuesta, tal y como salió de la comisión. Tengo que advertirles que la comisión de codificación es un órgano complejo. Cada una de sus secciones son a su vez complejas y había muchos temas en los que había discusiones y en los que nos manteníamos unas posturas y otros otras, siempre desde un punto de vista técnico, y no necesariamente lo que salió es mi opinión personal. En general sí, en general estoy absolutamente de acuerdo y creo que muy implicada en las características generales del proyecto, pero yo no tengo ningún inconveniente en, si ustedes lo consideran conveniente, indicar algunas cuestiones que a mí me parecen mejorables del proyecto, que son un porcentaje que no es grande dentro del conjunto, pero que no son despreciables. Ustedes tienen la oportunidad, como se ha dicho aquí, de mejorar varias cosas del proyecto. No me voy a detener mucho porque es reiterativo y ustedes ya lo conocen, en que con este proyecto de ley se pretende básicamente desarrollar el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 12, el propio Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, lo calificó como el corazón con el que nace la Convención. Es, no voy a decir que el más importante, pero desde luego es uno de los artículos centrales de la Convención. Y ya nos vale que hayan pasado 12 años desde que la Convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y todavía no lo tengamos desarrollado. No en vano, este Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad le dedicó la primera de sus observaciones generales. Nosotros, en este proyecto, hemos tratado de seguir los criterios de la Convención, que conocemos bien, conocemos todo su proceso de elaboración y los criterios de esta observación general. Les recuerdo, y perdonen la insistencia, en que este artículo 12 tiene tres puntos fundamentales. El reconocimiento de la plena capacidad jurídica a todas las personas, como sin discapacidad, a las personas con discapacidad también. Lo que debe ser leído como capacidad, titularidad del derecho, la capacidad jurídica en el sentido clásico de los derechos nuestros, pero también capacidad de ejercicio. Por tanto, desde un primer momento, con esta Convención, nosotros utilizamos únicamente el término capacidad jurídica y nos olvidamos en absoluto de la dicotomía capacidad jurídica-capacidad adorna. El segundo concepto es la idea de apoyo. Apoyo que, en ningún caso, dice el Comité, tiene que ser sustitutivo de la decisión. Y dentro de un momento diré cómo hemos trasladado esto al proyecto. El Comité dice, en ninguna situación, en ninguna ocasión. Y el tercer gran concepto es que hay que establecer las salvaguardias necesarias para que se asegure, en todo caso, la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona con discapacidad y no, como entienden otras organizaciones internacionales y no, como entienden algunos, que debe ser el mejor interés de la persona con discapacidad. No, el principio de actuación es la voluntad, deseos y preferencias de esta persona y no su mejor interés, no lo que creamos que es mejor para él, porque eso es ya en sí mismo discriminatorio. Entre otras cosas porque lo creemos los demás, no la persona en cuestión. Antes de darles unas líneas generales sobre el proyecto, que ustedes ya conocen seguro, pero por insistir en algunas de las fundamentales, como ustedes son los legisladores, les recuerdo que, tal y como está montado el anteproyecto, tiene ámbitos de aplicación distintos en un país como el nuestro, que es un Estado plurilegislativo en materia civil. Hay una parte sustantiva, una parte del Código Civil, sobre todo la que pertenece al derecho de la persona, que es Código Civil, pero que no necesariamente va a ser la regulación de todos los ordenamientos jurídicos españoles, porque hay comunidades autónomas que pueden establecer su propia regulación sobre la materia. Inspirada también en los principios de la Convención, por supuesto, pero que no tiene por qué ser idéntica a esta. Hay otra parte del proyecto de ley, que es algunas cuestiones tratadas en el Código Civil, que son competencia exclusiva del Estado, y sobre todo la parte procedimental y la parte registral, que son competencia exclusiva del Estado, y, por tanto, tienen que tener un contenido tal que sea susceptible de vehicular, dar cauce a lo que dice la parte sustantiva del Código Civil, pero también a lo que puedan decir las comunidades autónomas competentes en el futuro. Por tanto, no es correcto una parte procesal que solo esté pensando en lo que se está diciendo en la parte sustantiva en la que puede haber otras normas autonómicas. Creo que esto es importante que lo tengan en cuenta. Y voy a entrar en el contenido del proyecto. El proyecto, en distintas fases, las propuestas en distintas fases, se debatió, como se ha hecho aquí, con las personas implicadas y con las entidades que las representan, y en distintas versiones ha sido ya objeto de debate entre tanto los técnicos en la materia como entre los colectivos de personas implicadas. Curiosamente, es un proyecto que ha recibido halagos, alguno muy significativo, como el del Consejo de Estado, pero también muchas críticas. Y, de nuevo, curiosamente, las críticas han sido desde los que dicen que es un proyecto que en realidad no cambia nada y que es para que todo siga igual, que es pura lampedusa, hasta los que dicen que nos hemos pasado de frenada y que dónde queremos ir con un sistema que es idealista, que está muy bien, que todas las personas pueden decidir sobre sí mismas y que puedan tomar sus propias decisiones, pero esto que en ciertos casos es absolutamente imposible o que puede conducir a la desprotección absoluta de estas personas. Por tanto, críticas totalmente opuestas. Bueno, si las críticas son tan opuestas, pues a lo mejor algo hay de correcto en lo que se ha hecho, sin perjuicio de que, insisto, que yo creo que es mejorable y que necesita que ustedes tienen la responsabilidad de mejorarlo en muchas cuestiones básicamente técnicas y básicamente de coherencia del sistema, como ha dicho una de las personas que me han tecedido en el uso de la panada. Las líneas básicas de actuación de este proyecto de ley en lo que se refiere a la parte sustantiva sobre la que yo les puedo ilustrar son las siguientes. Primero, se refiere solo a personas adultas. Los niños con discapacidad tienen la misma protección que todos los niños y el principio general de actuación es el mejor interés del menor, que también tiene sus matices en función de la edad del niño. Pero, en principio, esto es un proyecto de ley dirigido a personas adultas. Por tanto, no creo que tengan cabida aquí. No lo tuvieron en nuestro mandato, en el mandato que se hizo a la comisión, y no creo que tengan cabida en estas enmiendas, las enmiendas dirigidas a la situación de los menores de edad, por mucho que esto también sea importante. En segundo lugar, conectando con lo que decía antes del artículo 12, el proyecto trata de evitar, en lo posible, cualquier institución que signifique sustituir la voluntad de la persona. Por tanto, se elimina la tutela, la representación sustitutiva. La tutela ahora significa que el tutor toma las decisiones por la persona tutelada. Esto, en el ámbito de la discapacidad, queda proscrito con carácter general y, por tanto, desaparece la tutela del ámbito de la discapacidad. Es cierto que la figura judicial de la curatela puede llegar a ser representativa e incluso, en algunos casos, límite o como excepción puede ser representativa y todavía como excepción de la excepción puede ser representativa para la totalidad de los actos de la persona. Piense, por ejemplo, en una situación en la que una persona está en coma y no puede tomar decisiones en ese momento porque está en coma. Bien, aún en este caso de representación general o total no es una representación sustitutiva. El curador, en este caso, no puede tomar la mejor decisión para la persona que está en coma. No puede ser lo que sea mejor para él, para sus intereses personales o patrimoniales. Tiene que tomar, tiene que hacer una creación, una voluntad hipotética de la que también nos habla el comité y tiene que reproducir lo que hubiera sido la voluntad de la persona en cuestión tomando en cuenta su historia vital. Claro, hay una situación, hay algunas situaciones límites en las que la persona con discapacidad tiene una discapacidad, digamos, tan profunda y además desde que nace, que algunas alusiones creo que ha hecho alguna de sus señorías, que es imposible reconstruir una historia vital. En ese caso reconocemos, en ese caso reconozco, solo en esos casos extraordinarios, reconozco que es una representación sustitutiva. Ese niño que ya nació sin capacidad en absoluto de decidir y sobre el que no se le puede reconstruir la historia vital, la única manera de no expulsarle del sistema es absolutamente, y de tratarle como una persona, es sustituir su voluntad. Por más que el comité, y vuelvo a decirles, el comité dice que nunca, nunca, nunca. También he de decirles que no conozco ningún ordenamiento jurídico y he estudiado bastantes que a día de hoy esos casos no los contemple como casos de representación sustitutiva. El tercer punto en el que quiero incidir. El proyecto trata de que quede paradigmáticamente claro que las medidas de apoyo preferentes son las que la persona decida. El apoyo que la persona decida. Por tanto, la voluntad es la preferencia fundamental. ¿Qué apoyo preciso? El que yo quiera. El que yo quiera y como yo lo quiera. Por eso las medidas voluntarias son las prioritarias, son las preferentes. Pero además, incluso cuando la medida no haya sido voluntaria y sea una medida puramente informal o fáctica o una medida judicial, todo el apoyo tiene que estar impregnado de lo que yo quiera, de lo que la persona con discapacidad quiere. Y aquí quiero ponerles un punto caliente encima de la mesa. El proyecto a día de hoy no dice si esta voluntad puede llegar a significar que la persona con discapacidad pueda rechazar el apoyo y pueda decir yo no quiero ningún apoyo. Prefiero equivocarme. Pero quiero tomar solito las decisiones. Esto es una decisión de política legislativa muy importante y esta decisión, sinceramente, creo que la tienen que tomar ustedes. Si quieren poner esto negro sobre blanco en el texto de la ley. En todo caso, nosotros hemos tratado de que quede claro que esta voluntad, deseos y preferencias está por encima de todo. Y vuelvo a insistirles, por encima del mejor interés. Da igual que no sea lo mejor para él si es lo que quiere. Tiene derecho a equivocarse como todas las demás personas. La siguiente cuestión que les quiero indicar. Queremos reforzar los apoyos fácticos. Lo que se llama en el texto la guarda de hecho. Porque, perdone que les ponga un paréntesis, una de las cosas que se nos ha criticado desde el lado de los que dicen que no hemos cambiado nada, es que hemos utilizado la terminología de las figuras tradicionales, algunas tradicionales de siglos, como guarda de hecho o curatela. Se podía haber sustituido por terminología totalmente novedosa, completamente distinta. pero, y esto se discutió, pero pensamos que, bueno, las disrupciones absolutas en el derecho no son buenas y que las instituciones tienen los contenidos que la norma les dé. No es hoy una patria potestad lo que era en Roma, independientemente de que no se debía decir hoy patria potestad, pero bueno, ni es hoy una curatela lo que era en Roma o lo que es en el ordenamiento que todavía tenemos vigente. Luego, cierro el paréntesis y vuelvo. Hemos querido reforzar las situaciones fácticas que además son las absolutamente mayoritarias. Por tanto, cuando una guarda de hecho funciona, no lo toquen, no lo toquen. Funciona porque la persona con discapacidad es lo que quiere y está funcionando. Seguramente es una persona muy próxima, un familiar muy próximo, un vecino, un amigo muy íntimo. Si funciona, no se toca. Esto es lo que pasa en la práctica. No molesten, no atasquen en los tribunales para algo que es absolutamente innecesario. Eso sí, habrá actos en los que el apoyo del guardador de hecho tiene una trascendencia personal o patrimonial tal que es conveniente que tengan un control exante cual puede ser una autorización judicial y desde luego siempre un control ex post, la rendición de cuentas. Una vez que ni el apoyo voluntario ni el apoyo fáctico funciona y solo de manera subsidiaria acudimos digamos al apoyo judicial. Por eso es incorrecta todas aquellas personas que dicen que la figura central de este proyecto de ley es la curatela. No, no. La curatela es para que no, cuando no funcione el apoyo voluntario y cuando no ha sido figuras como la asistencia que en este momento existe en el derecho catalán o algunas otras figuras con otros nombres que existen en el derecho comparado. Lo hemos hecho voluntariamente porque la curatela no es una institución rígida. Tal y como la hemos descrito, la curatela es una gran línea que va del blanco al negro donde la intensidad del apoyo puede ser desde muy chiquita, desde muy poco apoyo porque la persona necesita muy poco apoyo hasta ese caso extremo de la otra punta donde la persona necesita toda la representación sustitutiva. Ahora bien, la regla general en la línea que les estoy diciendo es que la curatela es asistencial y además es asistencial para actos concretos, para aquellos en los que concretamente se necesita el apoyo. Solo excepcionalmente la curatela será representativa y además también para actos concretos y solo todavía más excepcionalmente cuando el apoyo necesita esa intensidad será representativa para todos los actos pero no sustitutiva salvo en ese caso límite. Por eso no estamos de acuerdo con las críticas que nos dicen que es que claro que no ponemos expresamente el caso límite. Las normas son normas las normas que están en un código tienen que ser normas generales no normas para el caso límite. Para el caso límite la institución no lo contempla expresamente pero lo incluye y es el juez el que tiene que considerar que está en el caso límite caso de que fuera necesario. en fin aquí se ha dicho que es un proyecto de ley importantísimo cuantitativamente el más importante desde desde luego desde del derecho privado desde luego después de la constitución y desde luego entre los más importantes desde que se publicó el código civil a la altura de las reformas del año 1981 y se ha dicho aquí también que que afecta a se han dicho siete leyes o algo así bien es tan importante que afecta a todas a todo el derecho privado a todo a todo y a toda aquella parte del derecho público que precisa del concepto de capacidad jurídica que es todo por tanto en realidad afecta a todo el ordenamiento y la repercusión que tiene en materia de responsabilidad civil que es una cuestión muy técnica en la que no voy a entrar o en materia de contratos es inmensa inmensa y aquí hay hay incoherencias técnicas que hay que mejorar y que son y que son importantísimas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de del funcionamiento del sistema económico del funcionamiento de los contratos y la responsabilidad civil aquí hay que hacer algún que otro ajuste no poco importante como hay que hacer algún otro ajuste no poco importante en algunas de las leyes que están afectadas por el anteproyecto por el proyecto de ley perdón se ha dicho aquí que faltan leyes también que faltan cosas que faltan leyes por ejemplo la 41-2002 alguien ha mencionado antes la del consentimiento informado que tiene que modificarse también para ponerla en coherencia con el nuevo sistema y el nuevo paradigma por supuesto de hecho nosotros lo reclamamos desde la comisión de codificación y en ese momento nos dijeron que las leyes que tenían implicaciones sanitarias en principio no tenían que ir en nuestra propuesta sin perjuicio de que luego se incorporaran al proyecto de ley veo que no se han incorporado y las tienen ustedes que incorporar porque si no estaremos ante un sistema incoherente con unas normas adaptadas y con otras normas no adaptadas aprovecho también para decirles que recuerden sus señorías que ustedes mismos o sus predecesores modificaron el artículo 56.2 del código civil en relación con el derecho de las personas con discapacidad para contraer matrimonio y como era muy urgen entrara en vigor cuando entrara en vigor la ley del registro civil que iba a entrar en vigor inmediatamente que se sigue prorrogando la entrada en vigor de la ley del registro civil y por tanto si ustedes no incorporan el 56.2 a este proyecto resultará que la capacidad para contraer matrimonio de las personas con discapacidad queda sometida al régimen anterior así que tienen ustedes que incorporar el 56.2 esta es una laguna importante que tienen ustedes que darse cuenta de ella y aquí no va ni puede ir en este momento una reforma importantísima que no pueden dejar escapar más y que va en la línea de la que aprobaron recientemente en relación con la esterilización forzosa nosotros se nos dijo que no hiciéramos nada en relación con los internamientos que los internamientos eran los internamientos forzosos básicamente pero los internamientos de las personas con discapacidad era una cuestión de ley orgánica y que tenía que ir en una ley orgánica y en una ley distinta ustedes tienen en el momento que aprueben esta que así lo espero con las muchas mejoras que tienen que introducirse tienen que acordarse inmediatamente de hacer una ley orgánica sobre los internamientos respetando aquí también la voluntad deseos y preferencias de las personas con discapacidad como les obliga la convención y me quedo a su disposición para las preguntas que me quieran hacer muchas gracias perdón quiero también agradecer a los técnicos que han permitido que se me vea seguramente más guapa de lo que son gracias señora García Rubio es usted estupenda en todos los sentidos en todos los sentidos muchas gracias